Hoy día yo estoy aquí porque tengo que grabar mi metro cuadrado. Bueno, parece que la Efti, una clase del Piri, habló así como un medio sindicato, dijo ya, yo y mis compañeros creemos esto. Y ahí, aquí estamos. Hoy día mi metro cuadrado, voy a mostrar las herramientas que yo les he enseñado a los chiques. Es un regalo, es un regalo con mucho amor, con mucho amor. No, no me siento preparada, pero vámonos. Japna Lobo y Maura Rivera no son nada a lo de nosotros. ¿Cómo estás, Holanda B-Fly? Rejísima. Gracias, igualmente. ¿Cómo te sientes para el desafío el día de hoy? Estoy un poco nerviosa, ansiosa también y preocupada también. Ahora el espacio, no, pero estoy bien, porque es para los chicos, así que estoy muy contenta de poder hacerlo y escuchar sus letras, trabajar sus sentires. Qué lindo. Oye, te quiero desear lo máximo en tu show. Lo vas a dar todo. Adelante, cómete el escenario. Yo estoy lista. Se la tiene a la rima corriendo, verso a verso tú lo vas sintiendo. A mí la calle me dio su aliento, sabiduría y conocimiento. Me susurro con el viento. Saca todo lo que llevas por dentro. Pise el polvo, busqué escombros. Yo ya de nada me asombro. Cada verso, cada nota que se alojó en mi mente. Gracias al hip hop por sacarle todo el jugo a mi mente. Cada cypher que me enseñó lo más importante. La educación es recíproca, no callarse y mirar pa'lante. A buscar lo que anhela mi alma. La risa siempre la uso como arma. En ese momento no había nada, solo la esperanza pa' curar mi alma. Sonrisa que conquistí no se debilita. Día malo donde llora hasta el cansancio. Pero siempre con la cabeza en alto. Ella, ella, ella es guerrera. Me importa poco lo que opinen de a mí. Poco saben lo que tuve que vivir, menos lo que sentí. En mí yo siempre creí, abriendo puertas que hoy me tienen aquí. Abro camino a lo bueno, aprendo de lo malo. Sonriendo frente a mis fracasos. Voy hacia mis metas paso a paso. Y tu niñez estructuralmente piso que forjó tu adultez. Yo te canto y te hablo de la madurez que vivimos construyendo a paso lento desde niños. Y tu niñez estructuralmente piso que forjó tu adultez. Yo te canto y te hablo de la madurez que vivimos construyendo a paso lento desde niños. Paso el tiempo, vivo en mi momento y paso de abrazo. Comprendo lo que siento, aclaro en los cimientos de lo que yo soy. Todo lo que hacemos en la calle le metemos. Valor, valor. Subiéndome en la nave del tiempo, recordando, reviviendo un momento. Desde pequeño en busca de mis sueños. Caminando por las calles del puerto. Siempre guerrero, de niño apasionado por un sueño. Con mi guitarra iba hasta lo juego yo. Momentos que lloré, momentos que reí, pero canalicé. Por eso estoy aquí. Me he quitado el miedo y de paso la vergüenza en la vida. Quiero todo porque vengo de la nada. Quiero mirar al cielo y conectarme con tu cara. Miro mi pasado y lo corrijo como quiero. Sin límite ni freno, solo aprende yo debo. De cajidad me paro, me iluminan desde el cielo. Bendecido por ángeles que cuidan a este guerrero. Sé que cuando canto lo malo es pato. Y en una canción te transformo el llanto. Desde que me acuesto hasta que me levanto. Doy la gracia por lo que aguanto. Y no sigo un santo. Me he equivocado tanto. Sé que cuando canto lo malo es pato. Y en una canción te transformo el llanto. Desde que me acuesto hasta que me levanto. Doy la gracia por lo que aguanto. No sigo un santo. Me he equivocado tanto. Ya estoy un poco emocionada. Estuvo bacán porque la letra de los chiquillos es potente. Entonces, claro, es el chico y el espacio. Pero es tan potente lo que están diciendo que así me sentía, como gigante. Me sentí potente. No sé si se habrá visto o sí, pero por lo menos así me sentí. No, estoy satisfecha con mi presentación. Creo que pude haberlo hecho mucho mejor. Sí me pude haber preparado más. Obvio, siempre se mueve más para todo. Así que no, no estoy satisfecha con mi presentación. Pero lo hice con mucho amor y de verdad me emocioné demasiado. Entonces, no fue perfecta, pero sí sincera. Con amor. No, qué difícil evaluarse. Me pondría un 5. Porque no estuvo así bien, pero sí fue muy sincera y fue de corazón y me emocioné mucho de verdad. Entonces, sí me pongo un 5. Estás viendo Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega.